La mesa directiva del Senado visitó el Palacio Uneus, ubicado frente a las oficinas de la Corporación en Santiago para conocer en terreno el grado de avance y principales aspectos que busca cumplir el proyecto arquitectónico de remodelación del lugar que albergará la Biblioteca del Congreso Nacional. La presidenta del Senado, Isabel Allende Bussi, y el vicepresidente de la Corporación, Eugenio Tuma, recorrieron el inmueble que será sede de la nueva biblioteca y que pretende ser un espacio de unión entre los legisladores y la ciudadanía en el sentido de que sea un edificio abierto a la comunidad con tecnología de punta y a la vez que sea acogedor para quienes visiten y requieran de documentos con lo que la Biblioteca del Congreso Nacional cuenta. La presidenta del Senado, Isabel Allende Bussi, señaló que este proyecto que estará listo en 2017 será un espacio abierto para la comunidad. Tenemos en perspectiva un gran proyecto que cuando culmine el 2017 va a generar un tremendo servicio a la comunidad y por cierto es una biblioteca parlamentaria, pero también a la comunidad y lo que nosotros queremos que tenga precisamente esa característica, o sea que la comunidad tenga acceso, que la gente pueda llegar, disfrutar de todas las colecciones bibliográficas, recibir servicios adecuados, los parlamentarios por cierto, que requerimos también de los servicios propios de la biblioteca, como también espacios de reuniones. Y bueno, desear de que esto se vaya concretando, son paso a paso, tendremos que ir pensando en por lo menos tres etapas, según lo han explicado, y ojalá esto estuviera listo, como se ha dicho, para el 2017. En todo caso, una gran oportunidad. El legislador y vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma, se refirió a la importancia de que este año se apruebe los recursos para lograr una rápida remodelación y modernización de la biblioteca del Congreso Nacional. Estamos muy entusiasmados, estamos en la tercera etapa, la primera etapa fue la adquisición del edificio, la segunda el estudio del terreno y de la edificación, el tercero estamos terminando el diseño, y esperamos que en este año se aprueban los recursos para iniciar la construcción de una moderna biblioteca que esperamos, aún con fecha ya establecida, poder inaugurar el 2017 en el mes de octubre. Y poder colocar la primera piedra a partir de octubre de este año, esperamos que la carta grande que nos estamos fijando entre el Congreso Nacional, Senado, Cámara de Diputados, Biblioteca y Obras Públicas, pueda llevarnos a que tengamos una biblioteca bien terminada y en los plazos que hemos establecido. Por su parte, el director de la Biblioteca del Congreso, Alfonso Pérez Guiñez, informó que en el edificio se habilitarán salas parlamentarias, un auditorio y de tecnología de primera, la cual estará orientada en fomentar la comunicación entre senadores y ciudadanía. Muy agradecidos de la visita de la Presidenta del Senado y del Vicepresidente, digamos al edificio de este proyecto que tenemos como Congreso Nacional, específicamente su biblioteca, de construir un espacio, una plataforma de comunicaciones, de información, de investigación, no solamente para los parlamentarios, sino también para la ciudadanía en el casco histórico de Santiago. Y esto significa un espacio, yo diría, de interacción muy importante para los parlamentarios en la capital del país y en la cual vamos a hacer una difusión de las actividades parlamentarias, institucionales y un espacio también de reflexión permanente que puedan hacer tener los parlamentarios con las unidades, ya que aquí van a tener salas, específicamente también un auditorio con tecnología moderna, de tal manera que se puedan comunicar con sus distritos, con sus regiones, con sus electores, pero también que puedan tener reuniones con las instituciones del Estado en la Casa del Congreso Nacional aquí en Santiago. El proyecto de remodelación surgió como una iniciativa planteada en el año 2008 y ha contado con el apoyo de todos los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados hasta el día de hoy. A estos apoyos se ha sumado el del Ministerio de Obras Públicas y el de la Municipalidad de Santiago, en donde como principal arista de trabajo está el hecho de recuperar el casco histórico y patrimonial del centro de la ciudad, remodelando y dando acceso a la ciudadanía y a diputados y senadores para el uso del antiguo Palacio Uneus.